Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo un versus cuádruple entre Polar, cuya versión que usaré será de la serie Escandalosos, contra Soldier, cuya versión que usaré será del videojuego, las animaciones, y los cómics de Team Fortress 2, contra Jeff The Killer, cuya versión que usaré será la cronológica del personaje, contra Michael Myers, cuya versión que usaré será la de la película Halloween del año 2018 y la película original de Halloween del año 1978. Antes de comenzar les diré que no contaré sus historias, solo sus habilidades. Bueno sin más relleno comentemos. Pudo arrancarle el brazo a un robot, sacarse de encima un montón de aspiradoras robóticas, destruir aspiradoras robóticas con sus propias manos o con su hacha, y cortar de la mano a un robot con su hacha. Soporto una embestida de un robot aspiradora, que varias aspiradoras robóticas le caigan encima, un golpe de un robot que lo mando a volar y un disparo láser de un robot, aunque esto último lo dejo un poco ganado. En reacción pudo esquivar sin esfuerzo algunos golpes de un robot, interceptar un sierrazo de una aspiradora robótica, bloquear un golpe de un robot, y pudo reaccionar antes que una aspiradora robótica le diera un hacha. En combate pudo acabar con una gran cantidad de aspiradoras robóticas sin que reaccionen a tiempo, golpear con su mano la cabeza telefónica de un robot sin que reaccione a tiempo, y lanzar su hacha a la cabeza telefónica de otro robot sin que reaccione a tiempo. En desplazamiento puede correr muy rápido, tanto a 2 como a 4 patas, y en la vida real un oso polar puede alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora, sumando que polar puede desplazarse más rápido con su hacha. Inteligencia. Sabe del combate cuerpo a cuerpo, es un experto en artes marciales, y además que sabe hacer bien cosas cotidianas como limpiar, cocinar, etc. En su equipamiento tiene su hacha y su aspiradora, con la que puede volar y también desplazarse más rápido. Demostró destrozar robots con sus propias manos, también a estos puede decapitarlos o mandarlos a volar con solo un golpe, también puede rompele el cuello a humanos normales y a osos con facilidad, y pudo volarle varios dientes al spy de solo un golpe. Resistir que... Golpe. Pudo resistir que lo golpearan con una cachiporra, que el pairo le cortara una mano, resistió estar desnudo en la nieve, que el heavy lo atravesara con una puerta, soporto que lo torturaran con varias herramientas, y pudo resistir que el monstruo de pan con tumores lo mandara de volar dos veces. En reacción no demostró nada. En combate demostró derrotar a humanos normales, osos, robots, y otros mercenarios sin que reaccionen a tiempo. En desplazamiento puede correr, no, inteligencia. Si bien ha demostrado ser bastante idiota, sabe usar armas de fuego, pudo descubrir porque los osos se dirigían así a él, el pairo, y el scout, y también pudo disfrazarse de un robot para que pasar desapercibido aunque al final fue descu... Su equipamiento tiene, una bazooka, una escopeta, un martillo, y una pa... Podrían la crisis de un. La Tco 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 de un. Pudo lanzar una silla a Jane haciendo que se rompa, para luego arrastrarla por toda un una habitación sin esfuerzo, y también pudo cortar varios tentáculos de Slenderman con facilidad. Pudo resistir varias apuñaladas de Jane, y también soportó varios ataques de Slenderman. Pudo esquivar algunos ataques de Jane y Slenderman, aunque también hubo algunos que no logró esquivar a Kiem. En combate pudo darle varias apuñaladas a Jane y a Slenderman sin que reaccionen en algunas ocasiones. En desplazamiento puede correr bastante rápido. Eugencia. Está loco ya que siempre ataca sin pensarlo antes. Equipamiento tiene un cuchillo, y un encendido. Puede levantar personas con facilidad, levantar una lápida del suelo, y destrozarle el cráneo a una persona con solo. Pudo resistir seis balazos en el pecho, para luego caerse del segundo piso de una casa. Pudo resistir que un auto lo atropellara, y resistió el disparo de una escopeta de una escopeta en la cabeza. En reacción pudo esquivar e interceptar algunas apuñaladas del otro. En combate puede matar a sus víctimas sin que logren reaccionar a tiempo. En desplazamiento no demostró correr, solo caminar rápido. inteligencia. Sabe conducir un auto sin que nadie le enseñara, y ha demostrado ser bastante sigiloso. Giloso. En su equipamiento tiene su cuchillo. Bueno es hora de la comparativa. En fuerza gana Soldier, ya que demostró destrozar robots con sus propias manos, rompele el cuello a humanos normales y a osos con facilidad, y volarle varios dientes al Spy de un golpe. Mientras que los demás pues Jack pudo lanzar una silla a Jane haciendo que se rompa, para luego arrastrarla por toda una habitación sin esfuerzo, y también pudo cortar varios tentáculos de Slenderman con facilidad. Michael demostró puede levantar personas con facilidad, levantar una lápida del suelo, y destrozarle el cráneo a una persona con solo pisarlo. Polar demostró que en resistencia es un empate entre Soldier y Michael Myers. Ya que primero Soldier demostró aguantar que que lo golpearan con una cachiporra, que el Pyro le cortara una mano, resistió estar desnudo en la nieve, que el Heavy lo atravesara con una puerta, soporto que lo torturaran con varias herramientas, y pudo resistir que el monstruo de pan con tumores lo mandara devolar dos veces. Y Michael demostró pudo resistir 6 balazos en el pecho, para luego caerse del segundo piso de una casta. Pudo resistir que un auto lo atropellara, y resistió el disparo de una escopeta en la cabeza. Mientras que los demás pues, Jeff pudo resistir varias apuñaladas de Jane, y también soportó varios ataques de Slenderman. Y Polar demostró aguantar soporto una embestida de un robot aspiradora, que varias aspiradoras robóticas le caigan encima, un golpe de un robot que lo mandó a volar y un disparo láser de un robot, aunque esto último lo dejó un poco dañado. En reacciones gana Polar, pudo esquivar sin esfuerzo algunos golpes de un robot, interceptar un sierrazo de una aspiradora robótica, bloquear un golpe de un robot, y pudo reaccionar antes que una aspiradora robótica le diera un hacha. Mientras que Jeff pudo esquivar algunos ataques de Jane y Slenderman, aunque también hubo algunos que no logró esquivar a tiempo. Michael demostró esquivar e interceptar algunas apuñaladas de Lori. Y Soldir no demostró esquivar nada. En la velocidad de combate gana Soldir por humanos normales, osos, robots, y otros mercenarios sin que reaccionen a tiempo. Mientras que Jeff pudo darle varias apuñaladas a Jane y a Slenderman sin que reaccionen en algunas ocasiones. Michael demostró puede matar a sus víctimas sin que logren reaccionar a tiempo. Y Polar demostró pudo acabar con una gran cantidad de aspiradoras robóticas sin que reaccionen a tiempo, golpear con su mano la cabeza telefónica de un robot sin que reaccione a tiempo, y lanzar su hacha a la cabeza telefónica de otro robot sin que reaccione a tiempo. Y en desplazamiento gana Polar por poder correr tanto a dos como a cuatro patas, sumando el hecho que Polar puede desplazarse más rápido con su aspiradora. Mientras que Soldir demostró correr y al ser un soldado debe ser más rápido que una persona normal. Michael demostró caminar rápido pero no correr. Y Jeff demostró abalanzarse a Slenderman para atacarlo y llegar de una habitación a otra en segundos. Conclusión. En conclusión yo creo que el que más ventaja para ganar sería el Solvier. Ya que supera a todos en fuerza y velocidad de combate y además de tener mejores armas que lo ayudarían a vencer a sus enemigos, y en caso de ser un combate cuerpo a cuerpo sin armas, pues Solvier sigue ganando, ya que ha demostrado destrozar robots un poco más fuertes y resistentes que los que enfrentó Polar y además que ha demostrado rompele el cuello a seres sobre humanos con facilidad, y hasta someter a seres con una fuerza similar a la suya como Scout, por lo que Solvier terminaría venciendo a todos, tarde o temprano. Bueno por lo tanto el ganador es Solvier. Bueno hasta aquí lo dejamos. Adiós, chao y hasta la próxima.